¿Qué pasa con la administración pública provincial? ¿Qué pasa con la administración pública provincial? El primero de marzo dimos un aumento de 21 puntos. 7 a partir del primero de marzo, 7 a partir del primero de julio y 7 a partir del primero de octubre. Bueno, hoy la inflación nos está tocando los talones, ese 21%. Ese 14 que ya llevamos nos está tocando los talones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tendría que ser a cobrar el 31 de octubre lo vamos a pasar al primero de septiembre, como al mes de, sería de agosto. Claro. Entonces, como ya pagamos septiembre, vamos a hacer por planilla suplementaria, aproximadamente el 15 de septiembre vamos a pagar un 7% más. El 7% lo vamos a dar ahora, por agosto. Y a partir del primero de octubre empezamos a pagar el 21%, o sea, 7% más, ya lo completamos. O sea, que este mes es como si cobráramos el 14 más 7 ahora separado. Y ahora empezamos a cobrar el 21%, ¿me se está entendiendo? Sí, en total sería que un 28 de años. No, 21. 21. Cuando llegamos al 21, al 21, a ver, hoy estamos cobrando el 14. Sí. Este mes cobraste el 14. Entonces, yo quiero adelantar lo que era el 21, lo adelanto. Vamos a pagar ahora el 15, 7 puntos más. Bien. O sea, vos tenés 14 más 7, 21. Y a partir de octubre ya viene 21. El primero de octubre, cuando cobré el último día de septiembre, viene 21. 21. Hemos adelantado esos 7 puntos en dos meses, lo que fuere. Bueno. Y como la inflación, bueno, ya los datos son tremendos, tremendo. Vamos a tener que hablar de una inflación de más de 4 puntos, cerca de 4 puntos en agosto. Que es la que, bueno, vamos a conocer estos días, pero... Es lo que se está adelantando. Está adelantando 3,5, 4 puntos en agosto. Ya nos está tocando también al 21. Entonces, cuando veamos cómo está la inflación, vamos a abrir la cárcel a gatillo. Hablamos con los salarios. Entonces, San Luis va a estar siguiendo los salarios. Y vamos a buscar una manera, tal vez sea, pero eso va a ser después. Vamos a encontrar una manera de cómo podemos hacerlo casi al mismo tiempo de que se produce la inflación. Para que no exista un desgaste o haya meses que vamos a pérdida. Que vaya a pérdida el trabajador. Que vaya a pérdida el trabajador. Que tanto cuida su trabajo, que con tanta responsabilidad lo hace, los docentes, el esfuerzo. Y yo les agradezco, les agradezco a todos los trabajadores de la administración pública, docentes, policías, a todos, a ustedes, a todos. Que la paciencia y la comprensión ante una situación tan complicada y la confianza que de alguna forma me tienen, aunque no sean de mi palo, de mi partido, o no me quieran mucho, no me voten, pero tienen cierta confianza que estamos preocupados por su salario. Eso yo lo agradezco y quiero retribuir esa confianza con efectividades conducentes, como decía don Hipólito Yrigoyen. Así que, a ver, ¿le querés que lo aclare de nuevo? Si quiere, ahora que ha quedado bien, pero si quiere lo vuelve a reiterar para que lo entiendan bien todos. Nosotros tenemos un aumento salarial a partir del primero de marzo de 21 puntos, que se dio en tres situaciones. Primero, siete puntos a partir de marzo, siete puntos a partir de julio y siete puntos a partir de octubre. Entonces, se cobraría el de julio en agosto, el de octubre en noviembre. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en 14 ahora, vamos a este mes, este mes ahora, en septiembre, por el mes de agosto, vamos a la quincena, el 15, vamos a pagar siete puntos. Entonces, ya estaríamos en 21. Completando los 21 anunciados. Claro, el primero de octubre, que empezaría a correr, ya pagamos 21. Y ahí hacemos un seguimiento para que no nos alcance la inflación, y cuando estén por alcanzar, no nos alcance, vamos a tomar medidas para que no perdamos salario real. Claro, con la inflación que estamos teniendo. Con la inflación que estamos teniendo. Pensemos lo siguiente, sí, uno se naturaliza la situación que en San Luis solucionamos los problemas. Bueno, pero también tengamos la sensación que en otros lados no sucede, y que acá hacemos el esfuerzo. Y el esfuerzo está en la transparencia en el gobierno. Vamos a continuar con la obra pública, y estamos repensando el que vamos a anunciar también en estos días, el plan de vivienda que necesariamente viene en torno a toda esta problemática, y otra obra pública que tenemos que seguir anunciando, en este marco, en este marco de una inflación tan cruel como esta, y tanta falta de confianza en el país. San Luis quiere estar junto a los más humildes, contener a la sociedad en este momento.